Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este lugar donde la cultura es importante. Es momento de que hagamos un contacto vía Zoom. ¿Qué sería de nosotros sin la tecnología? Porque estamos con una entrevista muy, pero muy importante. Quiero dar la más cordial bienvenida a este contacto vía Zoom. Amu Kinao es artista, yo lo he podido conocer ayer y me ha encantado todo lo que propone, todo lo que hace. Y por supuesto también un amigo de la casa, David Aruquipa, jefe nacional de gestión cultural del Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. ¡Qué largo es ese título, David! ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Y Amu Kinao también, bienvenido. Querida, ¿cómo estás? Un saludo enorme a tu programa. Pues tenemos tantas charlas pendientes, pero qué mejor que nos una aquí nuestro querido Amu Kinao con este álbum maravilloso, Kamisaki, que pues se presentará esta noche, bueno mañana, 28 de septiembre a las 7 de la noche, en la Casa Cultural Trono, que tú bien conoces. Está en Ciudad Satélite, en el Plas 50-615. Para la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia es pues un gran honor que la convocatoria lanzada por el Centro de la Revolución Cultural, que es de fomento a la productividad cultural y creación artística, haya tenido como resultado estos 28 proyectos que tú ya has ido acompañando paso a paso a cada uno de estos mismos proyectos. Y pues este proyecto realmente es maravilloso, ya lo dijiste tú. Entonces con eso charlemos sobre este tema y también quiero comentarte sobre el nuevo lanzamiento de la segunda convocatoria ya de este fomento de productividad cultural que mucha gente seguramente está esperando. Muchas gracias David, siempre tan preciso también con todo lo que nos estás comentando, porque la verdad es que el Centro de la Revolución Cultural junto con la Fundación Cultural, por supuesto dependiente del Banco Central de Bolivia, no paran en absoluto, están constantemente apoyando a todo el quehacer artístico-cultural de nuestro país. Por eso ahora también queremos darle la bienvenida y poder charlar contigo a Muki. Yo sé que por situaciones laborales no has podido estar con nosotros aquí también en nuestro estudio, al igual que David, porque están como locos con un montón de cosas, pero gracias a la tecnología los tenemos a ambos. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Ya a horas también de esa presentación que vas a poder tener. Muchas gracias Dan y también un saludo a David. Gracias nuevamente por permitirnos brindar esta oportunidad y difuminar la información que tenemos acerca de este evento. Ayer nos hemos conocido en persona, espero que en una siguiente oportunidad podemos estar también de manera presencial, pero como tú bien lo mencionas Dani, estamos en los últimos preparativos, los últimos ensayos, coordinaciones correspondientes para brindarles la presentación de este disco que he podido grabar gracias al apoyo del Centro de la Revolución Cultural y que hemos denominado Kamisaki, que justamente pretende hacer eso, ¿no? El primer saludo, el preocuparse por el bienestar del otro y de alguna manera simbólicamente también presentamos este saludo entre la música autóctona y Mara y matices del jazz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Muki! Bueno, yo también ayer te he podido escuchar un poquitito tocar y la verdad es que es un regalo fantástico. Para toda la gente entonces que quiera darse cita, Muki, una invitación. ¿Y qué ha significado para ti también ser parte ahora de todo esto que está apoyando justamente el Centro de la Revolución Cultural? Justamente ha significado, más allá del apoyo, del fondo, del fomento, creo que el apoyo ideológico es importante, tener, contar con una institución como el CRC que pueda darnos el respaldo, aquellos artistas que queremos justamente eso, o sea, proponer un poco una revolución que quizás no somos, tenemos un carácter más, no diría radical, pero quizás un poquito más agresivo en cuanto a la propuesta, romper paradigmas, tener una institución que apoye ideológicamente este caminar es pues esencial, ¿no? Entonces ese apoyo que he tenido a lo largo de todo este proyecto desde que hemos empezado a coordinar para hacer la grabación en estudio ha sido muy importante y también es importante ese apoyo que tenemos para poder brindar a la sociedad otras maneras de poder dialogar y entendernos unos con los otros, justamente a eso, sobre eso remarca la importancia de este apoyo. Qué lindo lo que tú comentas, Samuki, me encanta porque además denota también esta humildad enorme que tú tienes como el gran artista que eres y a mí me emociona, imagino que a David lo propio. David, por favor, si nos puedes comentar cómo te sientes con esas palabras, porque emocionan. Sí, estoy súper contento, justamente que esta propuesta musical, el Kansaki, ¿no? Como dice ese primer saludo, ese primer encuentro, ese diálogo entre culturas, ese diálogo entre la música, aymara y el jazz, que obviamente había muchos estigmas, ¿no? De una música mucho más reconocida, mucho más urbana y la música autóctona, la música aymara, pues dejada siempre a segundo plano, pero estas capacidades que ahora distintos artistas y entre ellos también, aymara, plantea justamente estos diálogos que deben darse entre la comunidad, entre la naturaleza, entre la música, entre las personas, para generar este ambiente de cohesión social, de paz, de encuentro y de posibilitar, ¿no? Esta construcción colectiva de una transformación de pensamiento, una transformación política. Qué más revolucionario que eso, querido Abuki, ¿no? Qué más revolucionario que hablar de descolonización, hablar de despatracalización, hablar de esas temáticas a partir de la música, como tú lo estás haciendo, con estos códigos tan, tan importantes. Entonces, creo que ese saludarse y así dialogar en paz es uno de los elementos importantes que tú resaltas en este proyecto y pues para nosotros como Centro de Revolución Cultural, como parte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, pues conectar tu proyecto a los otros proyectos musicales que se han aprobado, ¿no? Tú sabes muy bien, querida Dani, Choredark de Cochabamba, del artista Huáscar Rodríguez, Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa, de la cantata popular de Alfredo Domínguez, que ha ganado justamente este proyecto, la Orquesta Movimiento Sinfónico del Alto, Minimalia 2, de nuestro querido Dani Barrón en Cochabamba, que le mando un saludo porque sé que está pendiente a tu programa, Dani. Nada es igual del artista Joaquín, aquí en La Paz, Arde el Cielo de la Agrupación Santa Mandinga, que ha estado en La Paz y Cochabamba, y pues ahora sellando con este gran esfuerzo que hace Kamisaki del artista Muki Nao, que ahora lo tenemos aquí en pantallas, lo cual vemos que estas propuestas convocatorias de fomento a la productividad cultural están nutriendo esta formación y creación artística a nivel nacional en las expresiones de artes visuales, musicales, audiovisuales y también escénicas. Entonces, estos 28 proyectos apoyados, 7 de ellos en arte musical, de los que te he mencionado, pues creo que están cumpliendo más bien con el fomento a la productividad cultural, a la creación artística, y también estas expresiones, pues ahora están trascendiendo y fomentando nuevos valores juveniles que esperemos se puedan presentar para la segunda convocatoria de fomento a la productividad cultural y creación artística que ya saldrá a finales de octubre y primeros días de noviembre. Estaremos lanzando esta convocatoria para que vayan preparando estos nuevos proyectos creativos. Tú bien sabes que hay un equipo de jurado, calificador externo a la fundación, quienes evalúan los proyectos, no conocen a los artistas, y pues ahí sale un artista como Kamu Kinao, quien gana estos fondos pequeños para producir este proyecto cultural que es necesario para el país y para nuestra cultura. Muchísimas gracias David por cada palabra y por supuesto que vamos a estar atentos también a esta segunda convocatoria que van a ustedes poder lanzar. Y te pido por favor que te vengas también aquí a nuestro estudio para que podamos lanzar junto contigo y con toda la gente maravillosa que trabaja en el CRC Amuki. Te puedo pedir por favor que lances una invitación a toda la gente para que disfrute, para que pueda estar contigo también en este momento tan pero tan importante. Gracias por supuesto a todo el apoyo que te ha dado el Centro de la Revolución Cultural. Justamente Dani, muchas gracias. Estas palabras, estas ideas y este trabajo se va a sintetizar justamente el día jueves, o sea ya estamos a pocas horas en realidad, del concierto a las 7 de la noche en la Casa Cultural Trono, que queda en Ciudad Satélite, del mercadito de la plaza donde salen los trupis, un pasaje cultural muy conocido también por quienes amamos todas las expresiones artísticas de la Ciudad del Alto. Vamos a presentar este disco y me gustaría que nos pudieran acompañar a todas y a todos los espectadores. Pues a diferencia de muchas otras propuestas quizás este no es el final como sintetizando el disco, sino es el comienzo. Pues cada uno de los temas invita a dialogar acerca de justamente lo que mencionaba David, acerca de la cohesión social, acerca de quizás alguna injusticia dentro de nuestra sociedad, estigmas que han habido alrededor de la música y de nuestras propias sociedades, y todo esto armonizado, por decirlo así, en un diálogo entre el SICU, que es un instrumento, la zampoña, propio de nuestras latitudes, y por ejemplo el jazz. Los invitamos y las invitamos muy cordialmente a que puedan estar presentes y apoyarnos a lanzar este disco, y posteriormente vamos a ir lanzando pues cada una de estas temáticas e ir dialogando también justamente con los protagonistas que son ustedes los espectadores y quienes hacen parte de esta nuestra linda sociedad boliviana. Y no se olviden, no se olviden, es totalmente gratuito, gratuito, se acercan a nuestro hermoso espacio de la Casa Cultural Crono y pueden adquirir ahí su ingreso gratuito. Nos vemos mañana, querida Dani. ¡Qué hermoso, qué hermoso, David! Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Saben que esta es su casa y todo lo que ustedes puedan hacer fomentando justamente nuestra cultura. Obviamente que nosotros lo vamos a gritar a los cuatro vientos. Así que muchísimas gracias y los espero la próxima. David, aquí conmigo para lanzar esta segunda convocatoria. Y a Muki, obviamente que te voy a esperar aquí también para que nos deleites con todo tu arte. ¿Les parece? Los comprometo en vivo. Así es, así es, nos vemos. Y vengan a visitar la Casa Inés Córdoba y Gilimaná, donde está ahora el Centro de la Revolución Cultural para encontrarse con un espacio lindísimo de arte, de cultura, de producción constante de nuestro país. En La Paz les esperamos siempre. Te cuento, David, que estamos preparando un programa especial justamente desde la Casa Museo Inés Córdoba y Gilimaná. Esa es una sorpresa que la teníamos reservada, pero te adelanto. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Les mando un abrazo. Estaré atento. Un beso. Un abrazo, Dani. Muchísimas gracias. Gracias, a Muki. Gracias, David, por haber estado con nosotros. Y ya lo saben, el concierto es mañana en Electrono en el Alto. Nosotros seguimos.